¿Qué es la figura de la protección de datos? AENOR ha certificado los primeros delegados de protección de datos. Tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, esta figura cobra una gran importancia, ya que se hace obligatoria para empresas de diferentes sectores y diferentes orientaciones, siempre y cuando traten datos personales a gran escala. La Agencia Española de Protección de Datos quiere respaldar esta figura y para ello pone en marcha la creación de un esquema de certificación de la figura del DPD y AENOR es una de las entidades acreditadas provisionalmente para la certificación del DPD. Para poder certificarse como DPD, el candidato deberá realizar un examen y aprobarlo, pero previo a la presentación del examen deberá demostrar el cumplimiento de dos requisitos, que son la formación y la experiencia, o bien una combinación de ambos. En la web de AENOR se puede consultar toda la información referente a fechas de próximos exámenes y también a los cursos que pueden hacer los candidatos para poder acceder a la certificación.